y quiere marcar un gol olímpico en nuestro fútbol, todavía no se le ha dado pero tarde o temprano va a llegar, este estuvo muy cerca de caer Edwin Rodríguez fue el que le marcó un gol olímpico a Bubba López en un clásico, Olympia-Real España Se va, sacó tarjeta, ¿no? Se va, sí Se va a París Se va 19 a París Pero, la falta fue en contra de Denis Meléndez, por eso reclamó tanto Motagua Pero vamos a ver la repetición porque no sé qué tanto era para una nueva tarjeta Ah, bueno, dos minutos del final, pues gana Real España 2 a 0 pero se queda con un hombre menos en la cancha Lo que será el segundo tiempo con Motagua con un hombre más en la cancha Y yo no sé si la falta fue de Aparicio, para mí fue de Teitun Néstor Adelante Romero Sí, cayó Denis Meléndez, estaba de espaldas el árbitro Armando Castro Él no lo vio, quien lo vio fue Línea Walter López Y es entre Aparicio o Anfron y Teitun, porque Teitun es el que estaba más cerca de Meléndez Y eso es justamente lo que le están reclamando a los futbolistas Ahí está la acción Le pega un golpe, es Teitun Y es Teitun Es Teitun el que le pega el golpe, aunque esté enfrente Pero está enfrente Castro Está enfrente de Castro Está enfrente de Castro, que le da el golpe en la espalda a Teitun Fantástica nuestra producción para captar ese momento justo Donde Teitun le da el golpe en la espalda Sí Es que cuando se da la acción estábamos en vivo justamente Y ahí se ve el cruce de Teitun con Denis Meléndez Le están diciendo que es Teitun, sí Inclusive a los mismos jugadores de Real España Walter López fue el que le dijo lo contrario Sí, el asistente uno, Walter López, de acuerdo Bueno Está marcando decisión ya tomada y que se cobre el tiro de esquina Se equivoca Castro Bueno Hubo falta, pero se equivocó de jugador ¿Era para expulsión? Ya tenía María París Y Teitun también Y Teitun también Así que En todo caso El que se debía ir expulsado es Teitun Sí, sí, sí De acuerdo Creo que la imagen que compartíamos ha dejado muy en claro eso Que el que tira ese golpe sobre la espalda de Teitun Adelante, Fernando Cinco minutos más Perfecto Y habrá cambio de decisión por lo que veo Están platicando ahí Entraron en la duda Entraron en la duda El árbitro y el asistente No, pero se va a quedar así parece ¿Y ahora? A ver No, que se vaya Adiós a París Bueno, se agregaron cinco minutos De igual forma son pocos, ¿no? Sí, pero cambia la dinámica del juego para el segundo tiempo independientemente Cambia totalmente El partido se va expulsado Daniel Aparicio Por una falta que no cometió Y mira como una acción Que no es de Aparicio obviamente Ha complicado O puede complicar al Real España Pensando en el segundo tiempo Y en lo que queda del partido No es lo mismo Un clásico con un hombre menos Que once frente a once O sea La va a pasar mal la máquina Bueno, así que Con diez hombres La máquina Y aquí está Armando Castro Que ha dialogado Mucho en todos los tiros de esquina Reclamos aquí de Bubba López El tiro de esquina Que será a favor de Motagua Amaría aquí Amaría Es pulsar a otro jugador Es la pinta roja, ¿no? No, bueno Explícame No, no es Aparicio Es Teito Está cambiando de decisión Así es, ¿no? Sí, sí, sí Después de mucha plática Ahí me explican después ¿Qué pasó? Fernando Cuéntenos ¿Desde dónde vino Esa comunicación? Bueno Carlos Escuchamos Sí Plática entre Walter López Castro Armando Y Castro Raúl Al final El cuarto árbitro Y el línea uno Ayudan al central A expulsar a Anthony Tatum Que fue quien realmente Conectó el golpe A Denis Meléndez Bueno Gracias, Fernando Ya sabíamos Y una falta Innecesaria O sea Sí La pelota no La decisión es correcta La forma en que se tomó la decisión Es otra cosa Aquí está ¡Viva! ¡Viva!